En esta experiencia y la siguiente vamos a comprobar que la combustión del metanol de nuestra lamparilla de alcohol produce CO2 y agua. En este experimento en concreto vamos a comprobar que produce CO2. Para ello vamos a necesitar una disolución de agua de cal, evidentemente la lamparilla de alcohol, un tubo de ensayo y las pinzas. Lo primero que vamos a hacer es añadir el agua de cal al tubo de ensayo, agitamos bien y devolvemos el líquido al vaso. Encendemos la lamparilla de alcohol y sujetamos el tubo de ensayo de forma invertida encima de la llama. Como se puede ver en el tubo de ensayo, sobre todo en la parte de la boca, podemos determinar que se nos ha formado un compuesto de color blanco que es carbonato de calcio que se ha producido a través del CO2 que ha reaccionado con el agua de cal.